Cuéntanos. Sí, tengo un viaje muy importante. Voy a conducir un programa en España. Estoy muy emocionada porque quiero entender que México tiene mucho talento y tiene muchas cosas por qué luchar. Y mucha gente joven que tiene ganas de triunfar y de salir adelante. Bueno, pues Thalía seguramente por modestia no está platicando algo, pero resulta que es la primera vez que de la televisión española contratan a un artista mexicano. Bueno, pues Thalía seguramente por modestia no está platicando algo, pero resulta que es la primera vez que de la televisión española contratan a un artista mexicano para que vaya como presentador o conductor y también como cantante. Porque además el material de Thalía ya es conocido en España y está siendo una figura realmente reconocida y te esperan con acceso, yo lo sé. Gracias a Dios nos está yendo muy bien. Estoy emocionada y muy contenta por esta entrega de mi disco que fue ayer. Y wow, mi disco de 200 mil copias de oro creo. Y wow, estoy feliz. Así es, el disco Nuevo Mundo de Cristal ya es disco de oro y el anterior, el primero de tu carrera como solista, es disco de platino. Es, yo creo que muy buen récord desde que tomaste el camino solita y ahora te conviertes en una estrella que además representa a México en otro país y pues con toda tu belleza y todo tu talento. Muchas felicidades. Muchas gracias. Y bueno pues, yo creo que el público de esta eliminatoria quiere verte más. Quisiera que le enviaras un mensaje a los muchachos. Mucha suerte a todos, de verdad. Es algo muy difícil, es una emoción que se guarda en el alma, que se siente en el corazón. ¡Vamos! ¡Vamos! Era final de año en el nuevo mundo El miedo y la noche claro era tan profundo La gente bailaba y todo París cantaba La luz que se giraba ni la cara cantaba Mis ojos querían decirme tantos secretos Bailando entre amigos me mandaban presos Paltaban ateras cinco para las doce Tomaste mi mano y esto fue el acabose Llevaste una subartida, copas conmigo Veíamos a todo este desde aquel vagón Hablaste entre sí y nunca entendí tu nombre Reyes y solo recuerdo esta canción Oh, yo, mi madame Oh, yo, mi madame Oh, yo, mi madame Oh, yo, mi madame Siento tu cuerpo, siento tu corazón Y ya te ha pasado el tiempo La distancia ya mayor Huerta tu sentimiento En una casa de amor Oh, yo, mi madame Oh, yo, mi madame Con tu beso y tu voz a cera todo mi cuerpo Sé bien porque sabes bien que yo estoy durmiendo Me cuento en mil días más igual que la noche que hablan con las estrellas en tu casa de amor Oh, Jolly Madan Oh, Jolly Madan Oh, Jolly Madan Oh, Jolly Madan Cielo tu cuerpo Cielo tu corazón Y aunque ha pasado el tiempo la distancia es el mayor guarda tu sentimiento en una casa de amor Oh, Jolly Madan 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 Cielo tu cuerpo Cielo tu corazón Y aunque ha pasado el tiempo la distancia es el mayor guarda tu sentimiento en una casa de amor Oh, Jolly Madan 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 Cielo tu cuerpo Cielo tu corazón Cielo tu corazón Y aunque ha pasado el tiempo la distancia es el mayor guarda tu sentimiento que hay una caja de amor cohort ooooo 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 oooooo oooo oooooooo ooooh ? ? ? ? ? ?